El legislador local Francisco Tobías manifestó que ha presentado una iniciativa de ley para reformar el artículo 45 del Código Penal del Estado a fin de que se apliquen sanciones rigurosas a quienes sean sorprendidos texteando al conducir un vehículo de tracción mecánica y de ello nos explica. Tenemos una asamblea participativa en donde cerca de 80 vecinos decidieron el sentido del voto del diputado Francisco Tobías para la reforma al artículo 45 del Código Penal del Estado de Coahuila. Con esta propuesta establece que aquellas personas que conduzcan algún vehículo automotor, que vayan bajo influjos del alcohol, de alguna droga ilegal y se incluye que con el uso del celular en la mano y provoquen la muerte de una persona o un accidente grave, sean castigados con sanciones de pena de cárcel, que sean sancionados con cárcel, por ir cometiendo este error de ir manejando, ir texteando, ir con el celular en la mano. Manifestaron el apoyo a esta reforma en donde por unanimidad los vecinos asistentes me pidieron que votara a favor. Después de hacerles una explicación desde qué hacemos en el Congreso, cuáles son las funciones de un diputado y concluyendo con los antecedentes y la propuesta de reforma para el artículo 45 del Código Penal del Estado de Coahuila. Finalizó diciendo el diputado local que en lo que hace la sanción sería ya dentro del procesal que se siga a la persona que cometa esta acción, considerando la gravedad de los hechos que se registren, por lo que insistió en que esta campaña de si manejo o no texteo se intensificará. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.